Gracias por acompañarnos, buenas tardes, ya estamos en el noticiero central, 26 grados de temperatura al momento. Estaba viendo Mercedes el último titular, de que Cerro va a hacer su pretemporada a Pustes en Málaga. Y estaba leyendo que en ese mismo complejo deportivo, donde Cerro va a estar, también va a estar haciendo lo mismo el equipo de Cristiano Ronaldo. Ah, el... El equipo árabe. Al Cali. Al Nazar. Al Nazar, Al Nazar. Ah, o sea que se pueden cruzar con Cristiano. Y no, no, Cristiano va a estar todavía en la Eurocopa. Cierto, 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 cierto. Bueno, vamos ya rápidamente a la información, porque tenemos dos hechos. Lo de sucedido en Britescué, estos dos militares que resultaron heridos, porque fue el helicóptero en el cual se desplazaban, fue baleado. Ahora, tenemos un, también un operativo que se realizó, ¿dónde? Y hubo un enfrentamiento. Está el comisario Alexis Zanabria. ¿Cómo le va, comisario? Buenas tardes. Comisario. Este es un enfrentamiento que se dio, también en la zona de Canindeyu, en el departamento de Canindeyu, a orillas del río Jejui, en Siete Montes. Y sería un enfrentamiento entre la policía y presuntos narcotraficantes. Vamos, esto tiene audio. Ahí está. Comisario, no se escucha. ¿Cómo le va, comisario Alexis Zanabria? Buenas tardes, sí, le escucho, le escucho. Gracias por su tiempo, comisario. ¿Qué pasó en este enfrentamiento entre la policía y son presuntos narcotraficantes? Sí, así mismo. Manejamos información que en un lugar, a orillas del río Jejui, se estaría bajando y alzando. Ah, se cayó la llamada de vuelta, ¿eh? La señal, es una zona distante. Y las evidencias justamente muestran eso, que en ese punto se estarían bajando y alzando mercadería. O sea, hablamos de droga. Estos son los paquetes que finalmente fueron incautados porque a bordo de una deslizadora de esas embarcaciones que son sumamente livianas y que con un motor importante pueden tomar grandes velocidades como para hacer el traslado lo más rápido posible. Llegaban a la orilla, ¿te diste cuenta? Llegaban a la orilla y ¿cómo eran recibidos a balazos? Y allí empezó el intercambio. Sí, porque ellos estaban, no sé si bajando o subiendo la carga de marihuana y ahí aparecen los policías. Comisario Valencia y Sonabria. Sí, buenas tardes. Bueno, cuéntenos por favor, denos detalles de cómo se produce este enfrentamiento, decía, a orillas del río Jejui. Así mismo. Y al llegar en el lugar, divisamos varios paquetes de bolsas que contenían dentro panes de marihuana. Por supuesto, marihuana. Y al bajar ya casi al cauce hídrico, tres personas a bordo de, o sea, que estaban dentro de una embarcación, al pecatarse en una presencia policial, ¿verdad? Realizaron un disparo, ¿verdad? Como para cubrir su vida. Al que también el personal policial a mi cargo reaccionó de la misma forma. Felizmente nos tuvimos heridos durante el poseimiento. Y así estas personas lograron huir del lugar. ¿Lograron huir río arriba? Río abajo, río abajo. Río abajo. ¿Qué hay río abajo? ¿Dónde pueden desembarcar en todo caso? ¿Un poco más abajo? Y resulta ser que es una zona muy difícil. El cauce del río Jejui más pasa por zona boscosa. Que es un lugar que está... El lugar en sí donde realizaron el poseimiento está más o menos a 150 metros por ahí de la ruta asfáltica, ¿verdad? ¿Algún otro vehículo? Porque si bien vemos la embarcación, la mercadería, ¿algún otro vehículo, una camioneta que acercó hasta ese lugar la droga? Y presumimos que sí, que un vehículo bajó la mercadería en el lugar y esta gente iban a recoger en una embarcación, ¿verdad? Para trasladarse a otro lugar. ¿Una sola lanche, verdad, comisario? Una sola lanche nos llevamos a revisar nosotros. ¿Con cuántas personas? Y tres personas. Tres personas estaban dentro de la embarcación. ¿Disparos con qué tipo de arma fue o hicieron, comisario? Y calculamos que haya sido escopeta calibre 12 o 16. Calculamos la que tenían esa gente. Hablando de cálculos, ¿no creen que haya uno herido? Y también, no se puede descartar, estamos trabajando justamente para poder lograr identificar, ¿verdad?, en lugares de centro de atención médica, que hay por la zona. Ahora, comisario, ¿ustedes llegaron en base a una información o estaban haciendo una patrulla de rutina, digamos? No, recibimos una información ya casi el mediodía y acudimos inmediatamente en el lugar, ¿verdad?, que supuestamente se había bajado una mercadería a orillas de ese río. A ver, ¿cuánta marihuana quedó a orillas, comisario? En total, después del pesaje, 372 kilos de supuesta marihuana. ¿Cuánto, perdón? 372 kilos. Lo que quedó a orillas, ¿verdad? Lo que quedó a orillas, sí, así mismo. Y la lancha sí tenía también, se veía que tenía marihuana. Y no llegamos a divisar, si es que ya estaba cargado, era la embarcación. A juzgar por la imagen, comisario, parece que cuando ustedes llegaron, justo al momento en que esta lancha venía como para alzar la... Infravanti, infravanti. Venía llegando, sí, así mismo. Tengo ahí la fiesta, la baile. Así mismo. Lastimosamente no pudimos lograr la captura de esta gente, ¿verdad?, pero estamos trabajando para poder identificar a la gente. Este tipo de operativos, ¿siempre cuenta con una persona que graba? ¿Ustedes siempre tienen evidencias de cómo desempeñan este trabajo, comisario? Y normalmente tenemos personal que es encargado exclusivo para realizar firmaciones de cada procedimiento, ¿verdad?, para poder evitar cualquier tipo de suficacia durante el procedimiento. Ninguno de sus hombres fue herido, ¿verdad, comisario? No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Bueno, gracias por su tiempo. No, por favor, a la orden. Hasta luego. Sí, ahí a orillas, ¿eh? A orillas. Pecho gentil empezaron a dejar a los otros. Sí, fíjate. 372 kilos. Pecho, 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 pecho. Vamos a los datos del tiempo, ¿eh? A esos disparos. Bueno. ¿Qué dice Meteorología para las próximas horas para el que resta de este día jueves? La temperatura decíamos 26 grados. La sensación 28. 28, calorcito, ¿eh? Humedad del 77%, viento del este a 11 kilómetros en la hora. Ahora, hoy termina el otoño. Yo sí. ¿De qué ángulo? Yo creo que más de uno va a copiar esto. Sí. Lastimosamente. Lastimosamente. Ahí casi, casi. Levanta la cabeza. Si fuesen tan inteligentes buscándose un trabajo, realizando algo por el bien de la comunidad. Sí, garantía ilícita. Realmente es para felicitarlos, porque el ingenio lo tienen. ¿En qué lo utilizan? Es lo que cuestionamos. El colmo al Ministerio de Salud, que sus vehículos choquen entre ellos, porque hablamos por un lado de una ambulancia, ¿ven? Con sirena puesta, cruzando el semáforo en rojo, porque se puede ver que del otro lado, sobre Mariscal López, sí estaba dando verde, pero bueno, tenemos que estar siempre muy atentos a los vehículos de emergencia, porque necesitan alcanzar altas velocidades, por eso tienen una señalización especial. En este caso, sirena luz. ¿Quién estaba cruzando sobre la avenida Mariscal López? Un vehículo del Ministerio de Salud. Como la ambulancia venía a alta velocidad, obviamente levanta... Con balizas encendidas. Con balizas encendidas y la sirena también, dicen los testigos. Levanta la parte trasera del vehículo, que es prácticamente donde termina impactando a la ambulancia, y esta vuelca. Y esta ambulancia venía a... al Rigoberto Caballero. ¿Al hospital de policía? Porque le traía al padre de un policía muy conocido, y que fue una parte de un departamento muy importante en la lucha contra el crimen. ¿Y cómo... cuál es la situación del paciente? Muy grave. Bueno, en el interior, como decías, iba una persona enferma y una acompañante. Todos, en ese caso, ya tuvieron que ser derivados a diferentes centros asistenciales. ¿Qué dijo el conductor de la camioneta? Lo veíamos recién inclusive ahí con la policía gesticulando, explicando de qué dirección él venía, porque este impacto habrá sido fuertísimo. Volaron absolutamente todos en el interior de la... de la ambulancia. El conductor de la ambulancia del ministerio fue identificado como Francisco Javier Benítez. Ah, frente al colegio, es verdad. Frente al colegio Santa Clara, sí. Encima que nos faltan ambulancias, ahora tenemos una más fuera de circulación. Sí. Y ayer también una patrullera que quedó fuera de circulación. No, el martes, el día del asalto. Que balearon la patrullera. El... Que perforaron el motor. El motor. Pero hay un comunicado, ¿no?, del Ministerio de Salud acerca de este suceso, que dice, en relación al accidente registrado con un vehículo de la institución del Ministerio de Salud, comunica cuánto sigue. Se ha abierto una investigación para esclarecer la circunstancia del accidente ocurrido fuera, fuera del horario laboral. Ah, o sea, que el que tenía la camioneta del Ministerio de Salud, el señor Francisco Javier Benítez, no estaba en su horario laboral, pero sí utilizando un vehículo oficial del Ministerio. A no ser que tenga alguna orden de trabajo, bueno. Se están tomando todas las medidas administrativas necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes. En caso de encontrarse alguna irregularidad o incumplimiento de disposiciones legales, se aplicarán las sanciones pertinentes. El Ministerio reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Y asegura que informará a la ciudadanía sobre los avances y resultados de esta investigación. Y vamos a mostrarles otra carencia más, otra necesidad más. No, porque recibimos. Ya una patrullera fuera de servicio el martes, después del atraco a esta casa de cambios. Esta madrugada están, en las últimas horas, una ambulancia fuera de servicio. Ahora, fíjense en esta patrullera. Sin motor de arranque, probablemente. O sin batería. ¿Qué comisaría? ¿Qué dice? 24. 24. La solución es, ¿eh? Comisaría 24. ¿Qué jurisdicción? ¿Qué zona de la comisaría? Este, evidentemente, fue grabado desde el interior de una parada de taxi. Oye, ¿verdad? Típica característica de la parada de taxi. O me parece la misma comisaría, ¿eh? Parece la misma comisaría, ¿eh? Colores típicos de una comisaría, color gris y blanco. Uno, dos, tres policías empujando más dos. Atentos voluntarios. Qué bárbaro, que muchas necesidades tiene el sistema público en cuanto a los servicios que presta. ¿Verdad? No solamente el de salud, sino también el de seguridad. Y así queremos que la realidad, la triste realidad por la que atraviesa el paraguayo cambie. La verdad que está complicado. Hablemos de uno de los actos movidos por la fe, por la creencia más populares del mundo. 1.081 personas de unos 10 países murieron este año durante el gran peregrinaje anual a la Meca. Uno de los cinco pilares del Islam con el que debe cumplir, digo bien, todo musulmán que disponga de medios suficientes para hacerlo. El nuevo balance incluye a otros 58 egipcios. Lo que lleva por lo menos el número a 658, el de los peregrinos de esta nacionalidad que fallecieron durante el Haqq en Arabia Saudita. De ellos, 630 se encontraban en situación irregular en el reino. Que con motivo de la peregrinación, como sabemos, distribuye cada año visas por el país en base al sistema de cuotas de peregrinos por países por cada año. Por eso es que decenas de miles se desplazan al reino por canales irregulares, pero no tienen suficiente dinero para costearse el trámite oficial. El Centro Nacional Meteorológico reportó que durante estos días la temperatura llegó inclusive a superar los 50 grados. Se registró a 51.8 grados Celsius en la gran mezquita de la Meca, en la ciudad donde el profeta Mahoma inició su predicación. Un estudio saudita publicado en mayo hablaba justamente de las temperaturas en estos lugares donde se llevaban a cabo los rituales. Y la temperatura ya era superior, iba aumentando día a día un 0.4 grados Celsius. Y no solamente caminaban bajo el sol, sino también durante varias horas muchos no llevan la protección suficiente. Y como sabemos, la hidratación es fundamental a juzgar también por el tipo de ropa utilizada. La temperatura corporal puede llegar a subir mucho más. Por eso es que esta situación se vuelve cada vez más dramática cada década. Más del plano internacional, una celebración del John Tech, la fecha que conmemora el final de la esclavitud en los Estados Unidos, se volvió violenta en Oakland, en California, en el estado de California, cuando varias personas resultaron heridas de bala, según reportó la policía. El acto celebrado en el lago Merritt, el miércoles por la noche, fue en gran medida pacífico, con una asistencia de hasta 5.000 personas, hasta que se produjo un altercado entre motociclistas y conductores de vehículos de cuatro ruedas. Una pelea estalló en la calle del espectáculo y una multitud se reunió en la zona de la pelea. Aunque no estaba claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas, la policía dijo que varios fueron alcanzados por disparos y fueron llevados a un hospital. Seguimos con la información internacional, en este caso vamos hasta Chile, en donde impactó fuertemente un tren contra otro. Ese es el momento exacto en el que se da la colisión. Eran dos trenes, llevaban elementos diferentes. Uno era de carga, digo bien, transportaba cobre pesadísimo. El otro transportaba pasajeros. Esto se daba en la madrugada de hoy a la altura de San Bernardo, en la región metropolitana de Chile. Un tren de prueba para mejorar velocidad de los recorridos, pero como les decía, si tenía personas adentro, colisionó con este otro tren de carga y quedaron uno sobre otro. Dos personas que iban en el tren de carga resultaron fallecidas. Nueve quedaron lesionadas y cuatro de ellas son ciudadanos chinos. Miren cómo quedó suspendido en el aire la parte frontal, ya que el tren de carga levantó por completo al tren de pasajeros. Vemos que las características luego son diferentes. Uno es mucho más moderno, está climatizado, más nuevo. Y el otro es un tren de carga que ya tiene sus años y que evidentemente la fuerza justa del cobre que llevaba hizo que tenga mayor impacto y levante al otro. Reiterar esta información, la Cámara de Diputados en su última sesión rechazó y envió al archivo el proyecto que pretendía elevar en un 2% el impuesto selectivo al consumo del tabaco. Este aumento del 2% tenía por objetivo una mayor y mejor recaudación y esa recaudación destinada al Ministerio de Salud para la compra de medicamentos oncológicos. Por supuesto, esta decisión de enviar al archivo fue resultado de la votación prácticamente unánime de todos los integrantes de la bancada de Honor Colorado. Se escucharon todo tipo de argumentos, incluso algunos decían que si vamos a aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco también hay que aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, al alcohol, incluso a los fabricantes de las motocicletas porque supuestamente las bebidas azucaradas producen diabetes en las personas, el alcohol genera adicción, las muertes en accidentes protagonizadas por motociclistas también representan una epidemia. Y bueno, ese tipo de argumentos se escucharon y por supuesto esto generó mucha indignación por sobre todo en los que sufren la falta de medicamentos oncológicos que son precisamente los enfermos de cáncer. Y hablando justamente de estos medicamentos, los oncológicos y los pacientes muy necesitados, en una primera reunión que lo que planea es la conformación del equipo de trabajo para la elaboración de un listado único para la compra conjunta de medicamentos, esto todo en el marco de la integración entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social. La compra conjunta que incluye 10 medicamentos y se va a trabajar sobre todo en el protocolo y el listado de los mismos para los pacientes oncológicos. Entre las instituciones se va a poder compartir la cantidad de pacientes oncológicos, tipos de cáncer en tratamiento, cuáles son los más frecuentes, con el fin de trabajar en los datos estadísticos y que de alguna manera sirvan para la base de la compra conjunta. ¿Qué buscan? Hacer compras más objetivas, mejor canalizadas y además conseguir un mejor precio porque el volumen de una sola compra va a ser mucho mayor por en desespera una mayor ventaja en ese sentido, hablamos en el sentido económico y además de que tanto el Ministerio como el IPS sepan y estén en conocimiento de cuál es el stock que tienen. Ahora si IPS no tiene le pide al Ministerio de Salud y este le presta, después le devuelve, pero si trabajan en conjunto se van a cortar mucho más los protocolos y sobre todo ese vía crucis que tiene que pasar el paciente oncológico para conseguir un medicamento en cualquiera de estos dos lugares, ya sea en hospitales del IPS o de salud pública. Bueno, como todos creemos, son agentes penitenciarios que tendrían que resguardar la seguridad de cualquier recinto. Sin embargo, este era la ordenanza de algunos reclusos. Hablamos de Esteban Ibarra, quien está sindicado como ser el responsable de algunos mandados. Por ejemplo, facilitaba celulares, hacía carga de saldo, hacía retiro de dineros, de montos importantes a recluidos en la penitenciaría de Tacumbú. Él trabajaba específicamente en la parte de admisión de esta penitenciaría y lo hizo hasta el mes de enero de este año. En el momento en el que se lo empieza a investigar es después del operativo Veneratio, en donde se encuentra la vinculación que tiene este agente penitenciario con unos reclusos. ¿Él era el mandadero? No, supuestamente. Él, la casa que le fue a Allanada, tiene esa famosa boca de cobrado. Sí. Y supuestamente se encontraron elementos que indican que toda la plata producto de la extorsión se le giraba a él. Él efectivizaba... Y le entregaba. Y le entregaba a los delincuentes que estaban ahí adentro, operando desde adentro. Te llaman y te dicen, le tenemos acá a tu hijo preso y mandanos dos millones y le vamos a liberar porque está muy asustado esta vez. Gírame a tal número. Sí. Y desde ese giro se retiraba la plata. Ex agente penitenciario. También fue detenido otra persona, pero sí agente penitenciario en funciones. Jorge Ávila. Él es encargado de la comisión mixta, que tiene a su cargo la cantina Tacumbú. Comisión mixta. Sí. De hecho que también los fiscales, un equipo grande de fiscales se constituyó en Tacumbú. Y de ahí... Y este segundo supuestamente es el proveedor de los chips, de los celulares incluso. Hasta de computadoras portátiles. O sea, él es el que metería eso a la cárcel. Totalmente. Porque de otra manera... Porque el otro día estaba fuera. Correcto. Bueno. Y también estuvieron los fiscales y policías de crimen organizados en el Ministerio de Justicia. Que se constituyeron y llevaron varios documentos puntualmente de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios. ¿Qué buscaban en este sí, digamos? Yo creo que en esta última dependencia ya buscaban documentación referida a listado de personal de agentes penitenciarios. ¿Qué función cumplen? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus horarios? Antes de estar esperando que se remitan informes, fueron directamente a buscar esos documentos. Acá hay un negocio comercial que tiene la infraestructura donde también se recibían pagos de servicios, como así mismo se hacían también giros y recargas de saldos. Por el momento estamos analizando su presupuesta participación como autor de cohecho y asociación. La función que es facilitar mercancía como elemento o saldo de dinero a los internos del penal. Igual cuando ya cumplía el soporte de guardia cárcel. Nosotros nos estamos buscando, obviamente, en el lapso de tiempo en el que él era funcionario. Y tenemos elementos suficientes para sostener esa hipótesis. ¿Complicidades otras de otros funcionarios dentro también? Suponemos que sí. Prácticamente nos lleva a concluir con el allanamiento y la incautación de varias evidencias que van a ser analizadas por los técnicos a los efectos de encontrar los elementos, evidencias, indicios que correspondan a lo que nosotros estamos investigando. ¿Cuántas viviendas allanadas en la jornada? Hasta el momento tenemos una simultaneidad de dos viviendas allanadas de dos funcionarios penitenciarios. Uno en la ciudad de Villaliza y ahora pasamos a un tercer lugar. ¿Ahora esta persona solamente está detenida en Villaliza? ¿También está...? También se encuentra otra persona detenida en Villaliza con relación a los hechos investigados. ¿Era guardia cárcel activo? Un guardia cárcel activo aún. En cuanto a las evidencias, nosotros estamos llevando documentos muy importantes. La trazabilidad en cuanto a las operaciones de recibos de pagos, recibos de giros correspondientes, específicamente el año pasado correspondiente, antes del operativo Neratio, donde nosotros particularmente vamos a analizar porque nos llama mucho la atención. ¿Un número de teléfono que haya resaltado que le pertenecía a un interno que hayan observado? De hecho, que justamente vamos a analizar eso con nuestros técnicos. Están siendo incautados varios elementos o dispositivos electrónicos a lo de efecto de hacer el peritaje correspondiente y ese resultado nos hará todos los informes que estamos requiriendo. ¿Habría otras personas más involucradas en este esquema? Tenemos sospechas de otros funcionarios también. ¿Podría haber también familiares involucrados, ya que vemos que es un negocio familiar está acá? Bueno, nunca podemos decir de que no hay grandes sospechas, de hecho que la investigación nos llevará a desechar o confirmar eso. Vamos a retirar esta información. Ya lo decíamos, un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando estaba sobrevolando la zona de Britescue, recibió disparos desde tierra, por supuesto, de una zona moscosa. ¿Y cuál fue el resultado de estos disparos? Dos integrantes de la FTC heridos. Se habla que se trata de una zona de influencia del presunto narco conocido como alias Macho, que de hecho ha generado cuántos tiroteos desde que se empieza a hablar con frecuencia de él, ¿verdad? Los datos preliminares hablan justamente de estos dos militares que fueron baleados, están llegando hasta la capital, tienen heridas, uno de ellos en la pierna, una fractura expuesta, necesita cirugía, por eso es trasladado aquí hasta el hospital militar. Y por otro lado, a la altura del miembro superior derecho, el otro militar. Así quedaba, estas son imágenes de cómo se nota que pierde combustible este helicóptero que se vio con daños importantes. Esto era una patrulla de rutina cuando ellos fueron alcanzados por los disparos. ¿Quiénes son los heridos? El teniente coronel, Luis María Zapriza Melgarejo, quien recibió una herida en el brazo, y el teniente de aviación, Fernando Darío Viveros Rojas, en el brazo y pierna. Ah, brazo también. Brazo y pierna, sí. Bueno, su caso es el que registraba mayor atención desde el punto de vista del traslado que se realiza vía aérea para que sea mucho más rápido, porque por la fractura expuesta que presenta, ¿verdad? De todas maneras, dice que los dos están lúcidos, están conscientes, su dolor es controlado, y bueno, vamos a esperar el arribo de los mismos para conocer más detalles. Yo creo que hay minutos más de estar trabajando en el helicóptero. Si es que ya no llegaron, ¿eh? Si es que ya no llegaron, porque este es un viaje no tan largo. ¿De alguna hora? Sí. La sangre, proveniente justamente de los heridos, ahí vemos los rastros, de esto que se puede considerar un atentado, ¿verdad? Y todos dicen que los disparos fueron hechos por marihuaneros porque la zona de Brites Cuez es zona considerada marihuanal. ¿Y cuál es el área, digamos, de movimentación de macho? Brites Cuez. Todo el departamento de acá en Indio y se cree que el grupo de Felipe Santiago Acosta, alias Macho... Está enviando un mensaje. Está enviando un mensaje. Fue el que realizó los disparos. Fue el que realizó los disparos. Estos disparos se realizaron en la zona de Luque. Todo esto buscando desbaratar justamente o desarticular una banda que se dedica a perpetrar asaltos en distintas zonas del departamento central. En dos circuitos cerrados se puede observar la participación activa, por cierto, de uno de estos cinco detenidos en uno de estos cinco allanamientos. Además, estas son todas las evidencias encontradas. teléfonos, teléfonos celulares, guantes, miren, guantes, el estuche, ¿cómo se llama el estuche que te pones en el cinto para guardar el arma? El de cuero. Bueno, una pesa, ¿cómo son esas pesas que se usan para estupefacientes, verdad? Una balanza. Una balanza. Una balanza, exacto, una balanza. Ropas y una de estas prendas, la que veíamos recién en imágenes, justamente es una de las prendas que se identifica a uno de los ladrones, utilizarla en uno de los atracos. Ahí está, el canguro. El movimiento tiene su proceso, ¿verdad? Deriva en el robo del vehículo que fue en la zona de Mariano Roque Alonso. El vehículo robado fue utilizado para asaltar un local de Vigie en la zona de Luque. Así mismo, posteriormente fue utilizado para la tentativa del asalto al motel, ahí también en la zona de Luque, donde cuando esos fueron recibidos a bala por el Guardia de Seguridad, y aquel vehículo había quedado con impacto de proyectiles en ese momento, ¿verdad? El cual, posteriormente, nosotros recuperamos y a raíz de eso empieza la investigación. Pudimos lograr identificar a estos sujetos que hicieron estos asaltos. Conseguimos la captura de ellos, así también conseguimos el mandamiento de allanamiento de sus domicilios. Y hoy tuvimos un operativo, ¿verdad?, que derivó en la detención de uno de los presuntos autores, quien ya cuenta con antecedentes, ¿verdad?, sería que tiene dos órdenes de captura. Este es el procedimiento que hicimos en la primera vivienda, ¿verdad?, donde tuvimos a la conocida del buscado, quien tenía guardada estupefaciente, que era el supuesto autor de los hechos investigados. Tenía una cantidad de 12 gramos, ¿verdad?, distribuida en 36 dosis, posiblemente para la comercialización de los mismos. Así también, en el siguiente allanamiento, se encontraron evidencias que eran armas de fuego, celulares y también llaves maestras que se utilizan para levantar vehículos, que presumimos que estas personas utilizaban, levantaban los vehículos para poder perpetrar estos hechos, ¿verdad? En ese lugar, en el segundo allanamiento, tuvimos tres personas aprendidas con relación a estos objetos incautados que van a prestar declaraciones en la fiscalía y, posteriormente, ver si tienen vinculación directa o no en este hecho. En total, ya cuatro personas aprendidas ahí. Sí, así mismo. Y en la tercera vivienda, donde pudimos detener a la persona buscada, quien ya cuenta con otra orden de captura, sería que tiene dos órdenes de captura, fue detenido Carlos Ramón Ortigosa, que está buscado por los dos hechos que nosotros estamos investigando en este momento. Él sería el principal responsable y cabecilla, podríamos decir. Podríamos decirle que es uno de los integrantes, ¿verdad? Uno de los responsables de la logística y también del violento asalto que suelen hacer. Delincuentes fuertemente armados balearon un vehículo en el cual iban comerciantes en carnasenos. Se llevaron una cartera con dinero, pero dejaron el botín más importante. Los asaltantes interceptaron a las víctimas a bordo de otro automóvil. Efectuaron varios disparos, de los cuales uno de ellos dio en el hombro del conductor, que no tuvo de otra que detener la marcha. Sí se llevaron una cartera, pero era la equivocada. Se llevaron muy poco dinero a comparación de lo que dejaron en el interior de este automóvil, que atacaron a balazos en San Rafael del Paraná. Resultaron víctimas al señor Ricardo Daniel Giles, de 29 años, y Liz Paola Rodríguez, de 35 años, quienes se desplazaban de Encarnación a Ciudad del Este, a bordo de un vehículo de la marca Hyundai modelo Tucson. Y según manifestación del conductor, que al llegar a esa altura mencionada, se adelanta un vehículo de la marca Toyota, modelo Auris o Alex, color negro, y el acompañante le hace una seña para detener la marcha, a lo que él mismo se rehúsa y empieza a imprimir velocidad. Y este vehículo logra adelantarse en ese momento una persona que se encontraba atrás del asiento trasero, realiza varios disparos contra esta camioneta, en su mayoría yendo a impactar por el parabrisa, lo cual uno de ellos impacta por el hombro derecho del conductor, lo que le hace perder el control yendo a parar al costado de la ruta por una planta de mango, por un árbol. En ese interín, los ocupantes de este vehículo descienden y a punta de armas de fuego logran abrir el vehículo y sustraen del interior una cartera para posterior nuevamente darse a la fuga sobre la ruta sexta nuevamente con dirección a Ciudad del Este. Al llegar personal interviniente en compañía de bomberos voluntarios, esta persona herida es auxiliada y así también la acompañante a bordo de la ambulancia se dirigen al hospital distrital de María Auxiliadora y posterior por la gravedad del impacto es trasladado de este señor al hospital de encarnación. El personal interviniente resguarda el perímetro de seguridad cuando ocurrió el hecho y cuando llega personal de criminalística inspeccionan el vehículo, la camioneta y encuentran en su interior otra cartera que no fue llevado que contenía una suma de 17.250 dólares americanos. Se ponen en contacto con la víctima y el mismo manifiesta que ellos transportaban dos carteras en una cartera que tenían los dólares y en otra cartera que tenían dinero guaraníes y que de baja denominación de 100.050 y 20.000 guaraníes. Los piratas del asfalto manejaban la información precisa de cuándo y cómo se iban estos comerciantes de encarnación hasta Ciudad del Este y en este punto del departamento de Itapúa perpetraron el ataque que dejó a la víctima herida con un disparo en el hombro. Este informe es muy similar a lo que aconteció en Mercedes con esta gente que asaltó, robó dinero de esta casa de cambio. De Fénix, de Fénix Exchange. Bueno, para... En el 2022, esta casa de cambio se llamaba Panorama. De acuerdo. Intervino el fiscal Isaac Ferreira en aquel entonces. Sí. En el marco de una investigación a Miguel Ángel Servín, área celular. Sí, un operativo diferente. Sí. Al... Allí andaron en esa casa, esa casa de cambios y encontró el fiscal Isaac Ferreira un compartimiento oculto. Creo que algo así como dos millones de dólares. Sí. Al día siguiente fue asesinado en Pedro Juan Caballero el gerente de esa casa de cambios del mismo nombre, Panorama. Sí, que la sucursal... O sea, no era la sucursal, la sucursal era esta. La original estaba allá. La original, la casa central de Pedro Juan. Sí. Bueno, que era un pastor. ¿Creen que él filtró información? Por eso los antidrogas le llegaron en ese lugar. ¿Y cómo se llama? De Panorama pasó a llamarse Fénix. Fénix. Y cuando hablamos del ave Fénix, resurge de su ceniza. ¿Por qué decía que este caso que nos enviaban los colegas de Encarnación algo similar a lo acontecido? Porque los delincuentes se llevaron la bolsa equivocada y dejaron la bolsa con la mayor cantidad de plata. Bueno, pero en este caso había mucha plata. Y ahora vamos a ver la cantidad de plata que había. Van a ver ustedes imágenes un momento incluso cuando... Ahí pasan la lomada toda bala. Se toman el lujo de bajarse y cerrar la carrocería. Esta es la primera imagen donde pierden la bolsa. ¿Ves el letrero de no estacionar o de estacionar? Allá hay una lomada. Ahí pasan la lomada a toda velocidad de contramano y pierden la primera bolsa. La bolsa que fue encontrada por el cuidador, ya sabemos esa historia. Hoy terminó el conteo, son mil quinientos cuarenta y pico millones de guaraníes. Mil quinientos cuarenta y cinco millones. O sea, en una bolsa entran mil quinientos millones de guaraníes. Una bolsa de arpillera. ¿Tenés la primera imagen, esa que pasamos ayer, donde ya se lo ve al muchacho alzando la bolsa? Sí, con la señora que... Cuando una señora le dice, ¡eh! Y se le cayó algo. Sí. Para hacer la secuencia, ¿verdad? Esa camioneta todavía no se encontró, ¿verdad? Ya, fue incinerada. Ah, cierto, fue incinerada. Quince horas con cinco minutos. Sí. Bueno, pasa la lomada, raudamente, y la puerta trasera de la carrocería estaba abierta. Por eso, a pesar de que tiene la carpa, tiene la carpita, la carrocería, se cae una de las bolsas. Porque a pesar del peso que tiene también mil quinientos y pico millones de guaraníes, ¿verdad? Se cae y queda tirada la bolsa de arpillera en el medio de la calle. Andrade. Y esto que le vamos a contar, sucede en una cuadra, nada más. Ellos se percatan a nivel que se les cae. Sí, los delincuentes, sí. Son alertados, de hecho, por la reacción de quienes estaban allí en el lugar. La señora, esta que está en la vereda, que es la otra imagen. Sí, y que queda unos segundos ahí, ¿verdad? Y se va Don Osvaldo Benítez y alza la bolsa. Sí. ¿Verdad? Yo me imagino que Don Osvaldo habrá pensado, ellos van a volver, porque quien pierde algo que no sabía que era, capaz que da una vuelta a la manzana y vuelve. Y vuelve, ¿verdad? Entonces, él lleva esa bolsa allí, al costado donde él estaba sentado, lo coloca, o la coloca al lado de su silla. Vayámonos mañana a la siguiente imagen, mientras y después. Y fíjense. Cuadritas después. No, no, es ni cuadritas, metros después. Metros después, ahí, fíjense. Mira, pongo por ahí, pongo por ahí. Mira la cantidad de bolsas que estaban por caerse. Estaban, sí. Y que tienen un tamaño más grande que la que se cayó. Sí. Si la que se cayó tenía 1.500, piquito millones de bañes, ¿cuánto tenían estas bolsas? Sí, mira, mira, mira. Mira. Un poquito antes. Pero parecen esas bolsas de mandioca, llenas, llenas, ¿verdad? Se baja. A cara descubierta, ¿eh? A cara descubierta. Se baja el acompañante y el mismísimo conductor. ¿Qué? ¿Eso qué significa? Que el conductor tiene que poner en P, o en punto muerto, freno de mano, y se baja. Mira, el muchacho estaba mirando ahí en la vereda, con mucha fuerza, la sierra. ¿Se asegura? El otro incluso revisa que se haya cerrado bien. Ahí se nota que tiene guantes, ¿viste? El que revisa se nota que tiene unos guantes negros colocados. Estaban todavía ellos con el mismo outfit. O sea, igual de equipados que cuando cometieron el asalto. Todavía no se los ve ni cambiado de ropa, ni mucho menos. Esa es la misma cuadra. Y 50 metros, ¿por qué se le cayó la primera bolsa? Sí, esta es la primera imagen. Ahí está. Se le cae la bolsa. Ahí ya viene uno jugando a retirar. Porque en la segunda imagen vos vas a ver inclusive cómo se cruza con ese vehículo. Sí. Qué rápido baja el conductor, ¿eh? Muy rápido. Y ahí viene. Ahí ya se le cayó. Sí. Después paran ellos para cerrar la portezuela y seguir camino. Siempre hay contramano. ¿Sabes qué? No me cierra Mercedes. Yo veo dos bolsas grandes, Aníbal. Vos ves enormes. Una por lo menos es enorme. Se llevaron una millonada de dinero y con luz de stop. Viste, vos ponés luz de stop y podés infligir todas las reglas de tránsito, ¿verdad? Acá por lo menos. Sí, metés contramano como sin nada. Pero vos te das cuenta que cuando ellos frenan en este punto, inclusive como que colea un poquitito la camioneta. O sea, ahí te das cuenta la velocidad con la que ellos venían. Porque clavan freno ahí. ¿No le podemos hacer un zoom a esa parte cuando... A esa parte, mira. En donde se pueden ver las bolsas casi porque me parece que hay una tercera bolsa un poco más a la derecha, ¿ah? Con la carpita correspondiente para que no se vea lo que hay en la carrocería. Casi se le cae todo el dinero. Casi se le cae todo el botín. ¿20 metros más y se le caía? Tiene tapabocas puesto, ¿no? El acompañante por lo menos. Ahí dice, 15 horas con 5 minutos también. La única diferencia entre la primera imagen y la segunda imagen son 2 o 3 segundos. O sea, estamos hablando ahí de pocos metros. Hasta ahora no entiendo y no me cierran. Porque esta gente que encontró la plata, llamaron a la policía. Sí. Encontramos plata. Antes de ayer a las 11 de la noche. ¿Por qué la policía ya no le llevó al fiscal? ¿Por qué la policía no fue tras ellos? ¿Por qué la policía no le llevó al fiscal a decirle...? Ahí está, el señor alza, ¿eh? Me dijeron. ¿Y ese señor sabe qué hace? Hay una imagen, ¿no se ve qué? Alza la bolsa, va y deposita al lado de un árbol. Sí. Porque él en ese árbol se sienta normalmente. Ahí se sienta. Y después los detienen porque al otro día no se fueron a tempranas horas a entregar la plata como habían comprometido horas antes. Es guatamina. Bueno. Hablemos de Fleming. Hablemos de Fleming.